En el juzgado tercero penal del circuito con función de conocimiento, avanzó a juicio oral en contra de Andrés Manuel Domínguez, acusado por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento donde resultó abusada una menor de 13 años el pasado 10 de agosto de 2016. En la audiencia fue escuchado el testimonio de la víctima, quien hoy tiene 20 años y es la madre de una menor de edad, quien narró la forma como el sujeto la abusó sexualmente, aprovechando la confianza, dado que hoy encartado trabajaba con el padrastro. En el relato, la víctima dijo que el hombre ingresó a la habitación donde estaba cambiándose para ir al colegio, este le dio un golpe y la abusó. En la diligencia judicial, la afectada reveló que en reiteradas ocasiones trató de quitarse la vida ya que desde que fue víctima de abuso sexual ha venido sufriendo problemas depresivos. Es de señalar que el acusado en ningún momento ha aceptado los cargos endilgados por el ente acusador. El sujeto fue capturado el día 25 de abril del 2018. La juez de conocimiento programó la continuación de la audiencia para el próximo 24 de octubre a las 12 y 30 de la tarde con el resto de testigos de las partes. Cabe recordar que el procesado se encuentra en libertad por vencimiento de términos.